Con el asunto de sargazo, yo no he hablado mucho de eso porque no considero que sea como algunos sostienen gravísimo. No, no, lo vamos a resolver. Ya le di instrucciones al secretario de Marina y se van a construir hasta embarcaciones especiales para recoger el sargazo y terminar con ese problema. Gracias por ver el video.